Y que me viene fuerte, que se asoiga ¿Cómo? Dale Y que me viene fuerte, 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 y Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Vamos arriba. Vamos arriba, 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 arriba. Por una pregunta, vamos abajo. De toda la gente que se ha antes de salir quiere, a quien le gusta el fútbol. A ver, los futboleros y futboleras. Que lo vayan a la mano. Los futboleros y futboleras. Que lo vean yo, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos arriba, futbolero, futbolera. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño test. Vamos a hacer un pequeño test. A ver, a quién es. ¿Quién ha sido vacío, a ver? Antes de broma, ya era en serio. Vamos a ver a quién es la gente con quien se siente identificada. A ver, de toda la gente que hay en la plaza, ¿quién se siente identificado con esto? A ver, de toda la gente que hay en la plaza, ¿quién se siente identificado con esto? Ya digo yo, ¿quién se siente identificado con esto? Y es que quiere ser la Alevi. Alevi, 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 Alevi. Alevi, 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 Alevi. Bueno, 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 bueno. Está llena, Alevi, Alevi. Estas aléctricas que son campeones de Europa League. Para mucha gente de la aléctrica. Y digo yo, ¿alguien que se sienta a saber si identificado con esto? ¿Habla alguien? ¿No? ¿Habla alguien en Sevilla por aquí? Poquita gente, ¿eh? Poquita gente en Sevilla, poquita, poquita. ¿Qué hago, amigo yo? ¿Hay alguien aquí, esta noche, que se sienta identificado con esto? ¿Cómo están los paleristas de él? ¿Qué hago, amigo yo? ¿Qué hago, amigo yo? ¡Arriba, amigo yo! ¡Arriba, amigo yo! Dos cosas, dos cosas. La primera, la primera, enhorabuena a todos los del Madrid porque son campeones de la liga. La segunda, acá tira la botella, si no sabes espectáculo, que es espectáculo, que se vaya a dormir. Pues chicos, díganse a lo que es una cosa. Y es que yo este año no soy del Barça, no soy de Madrid, ni soy de Sevilla, ni soy de Madrid, porque este año viene más que nunca. Yo soy español, 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 yo soy español, español. ¡Somos campeones del mundo! ¡A ver que ya me entiende esta noche cómo cambia el señor de Chico y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manas arriba! ¡Man arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! 墓 ja! ¡ ¡Oh! 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 ¿Mac? ¡Oh! 赤! Lapera ¿Qué? Bro ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!